Los chupetones, los más cariñosones Esta noche es bella, con luna y estrellas A ritmo de mi cumbia, cumbia nocturnal A ritmo de mi cumbia, cumbia nocturnal No hace falta el vino, ni tampoco velas La luna y las estrellas nos alucinarán La luna y las estrellas nos alucinarán Esta noche es bella, con luna y estrellas A ritmo de mi cumbia, cumbia nocturnal A ritmo de mi cumbia, cumbia nocturnal No hace falta el vino, ni tampoco velas La luna y las estrellas nos alucinarán La luna y las estrellas nos alucinarán Los chupetones, los más cariñosones Esta noche es bella, con luna y estrellas A ritmo de mi cumbia, cumbia nocturnal A ritmo de mi cumbia, cumbia nocturnal No hace falta el vino, ni tampoco velas La luna y las estrellas nos alucinarán La luna y las estrellas nos alucinarán La estás gozando, con el sonido ¡Vaya, vaya! La luna y las estrellas nos alucinarán